A ver, no se vayan a quemar, esto ya funciona. Está maravillosa, felicidades, vamos a apagarla. ¿Ya? Listo, no vamos a gastar gas, eso. Y esta estufa va para... pero la tengo una encomienda, y tengo que decirlo como nos la pidieron. Se las dejo, siempre y cuando prometan que no le entregue el gobierno. ¿Por? Bueno. Estamos trabajando en alianza con Cruz Roja Mexicana, y están pasando cosas interesantes. Pásame un blanqueador, eso, un blanqueador, marcado. Estos. La gente le ha puesto ánimo y una sonrisa. Está padrísimo. Hay algunos otros que dicen, no te las está dando un partido político, te lo estamos dando la ciudadanía y demás. Está muy lindo el detalle. Pónganselo al jabón, pónganselo al detergente, pónganselo aquí, pero la comida no. Aprendimos con la gente de Cruz Roja que esto... Levantate, Acapulco, amigos de Satellite, en el Estado de México. A ver, que esto perjudica el arroz porque va a saber a plumón, contamina los sabores. Y yo entiendo que usted quiere mandar todo marcado para que nadie desvíe, para que nadie haga campaña política, que nadie venga a hacer caravana con sombrero ajeno. Muy clásico en México, pero es lo que estamos haciendo. Vamos a ver, ¿cómo estás, muchachón? Bien, esta es la caja... ¿Dónde está la caja de acrílico? ¿Dónde está mi caja de capacitación? A ver, trágame la caja de acrílico que está allá. La Cruz Roja ha estado capacitando a los jóvenes voluntarios con esta caja de acrílico, que es la misma que la de cartón, pero transparente, que nos permite... No la saques, ¿eh? Que nos permite ver lo que es una despensa. Esta es una despensa básica. Vienen las latas de atún, viene el tomate en líquido, mermelada, mayonesa, aceite para cocinar, sopa en pasta, chocolate en polvo, sopa en pasta, sal, azúcar morena, lenteja, arroz, frijol. Bien, oye, ¿qué es lo que está faltando ahora para seguir armando despensas? Mermelada, sal, azúcar, sardinas... Mermelada, sal, azúcar, sardinas y... Y frijol. Y frijol. Si usted puede donar esto, se lo agradezco. Aquí lo espero en el periférico. Aquí estamos, aquí hemos estado todo el día. Y quiero agradecer las muestras de cariño de la gente. Gracias por sus abrazos. ¿Sabe qué he detectado? Y se me hace un ludo en la garganta. Porque hay muchísima gente que se ha detenido aquí a dejar despensas. Y se sueltan llorando. Ya sé que van a salir muchos politiquillos petarados con que son joterías y que son niñerías y que son lloraderos. A ver, espérense, ya las leí, ya leí sus estupidez. La gente que se suelta llorando siente desesperación. Y cuando te abrazan y te dicen que sí llegue, yo tengo más preocupación. ¿Por qué la gente no se encarga que sí llegue? ¿Qué sabrán que no llega? Ojo, ¿verdad? Suena fuerte. Bueno, he tenido que abrazar gente y prometerles que se va con Cruz Roja Mexicana y nos dejan las cosas. Hay gente que no abre la cajuela, como esta que está sucediendo ahora. Hay quien no te la abre hasta que le garantizas que es para Cruz Roja Mexicana. Y ahí está. Esto es lo que sucede a cada momento. Se hace una cadena, se baja toda la despensa que han traído. Está trayendo. Ropa no necesitamos, ropa no. Estoy necesitando en este momento, hay comida para animales. Ya salió la señora que me dijo en redes. Primero los humanos. Lo entiendo, señora, pero un perro con hambre es más peligroso. Más peligroso que... No, no tanto como un político abusivo. Del partido que sea. Porque los conozco a muchos. Y otros son gente decente. Ojalá que esos actúen. Y ojalá que mi llamado a la presidencia entre en una reunión. Detener la obra. Ya sé que es la obra simbólica de esta administración. Pero también podría ser simbólico que lo dejó para la siguiente administración. Y los recursos fueron destinados para levantar un acapulco.